Vamos con Milet Figueroa, en Argentina, ya llegó Tinelli, ya está Tinelli, ahora le preguntan los de LAM, les preguntan a Tinelli que está ahí, ¿qué tal? ¿sigues enamorado de Milet como el primer día? Pero él trata de esquivar la pregunta, él en vez de decir, claro, por supuesto, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien. Tinelli ya llegó a Argentina y se le vinieron una avalancha de preguntas. Así como acabas de escuchar, el tontito de Tinelli solo respondía ante las preguntas de los del programa LAM, todo bien, todo bien, mi relación va todo bien. Señora usted que me mira desde la comodidad de su casa, ¿pensaría usted si Tinelli y Milet Figueroa aún siguen profundamente enamorados? Y claro, los de LAM, lógicamente, se burlan, ¿no? Se burlan de lo que él dice, se burlan de Milet y se burlan hasta del fracaso de la película que ya dice que vino a promocionar acá. Prepárese señorita comadre, acá le dejamos con un extracto de lo que los argentinos hijos de su madre dijeron allá en tierras gauchas tras la llegada de Tinelli y la supuesta llegada de Milet Figueroa. ¿Durante cuánto tiempo ha estado? Ha estado como tres semanas, cuatro semanas, ya casi un mes, ¿no? Y todavía no tiene cuándo irse. Porque allá también les han informado mal, ¿no? Y les han dicho, la mamá de Milet, que ella ya salió, ya está volando a Argentina. Mentira, mentira, porque el último reporte de inmigraciones es del 17 de marzo, el día que ella llegó acá. Todavía no ha salido. No sabemos si lo hará los próximos días. Pero vamos a ver cómo se burlan los de LAM. ¿Estás enamorado como el primer día? Estoy muy bien, estoy muy bien. ¿Estás muy bien? ¿Estás un poquito? Estoy muy bien, estoy muy bien. ¿Qué querés que digas? Mira cuando dice el famoso, estoy muy bien. Estás todo muy bien. Estás todo muy bien, sí, estás todo muy bien, querés que diga. ¿Estás todo muy bien, no? ¿Por qué? Estamos todos bien, estamos en pareja, todos. Sí, totalmente. Mirame cuando me veas así. Sí, pero no, me estaba mirando justamente el monitor, estaba hablando de Cleidio, ¿qué estaba haciendo? Sí, estoy muy bien, estoy muy bien. Te miro, estoy muy bien. Estamos bien, estamos bien. Va, copada Milena, la hemos hecho, ¿no? Va, copada, muy copada, muy difícil. Va a venir ahora dentro de poquito, cuando vos venías dijo que... Esta semana, esta semana o la otra está llegando acá. Pero qué feo es estar con un hombre que no te protege y que no te defiende. Ahora lo único que hace es, le hemos visto yendo a un gimnasio, porque trabajo no tiene hace mucho tiempo, ella no está hace mucho tiempo en la televisión, ni siquiera de invitada a un reality. La otra se burla, dice que está trabajando, dice que no está haciendo nada en Perú, solamente ha ido a promocionar una película vieja, dice. Magaly Medina indignada, un poquito más, sí. ¿Y qué cosas se van a las manos con Milet Figueroa? Pues deja entrever de que no sería nadie, ella, nadie. Sigue Marcelo Tinelli, porque obviamente Tinelli le consiguió trabajo, obviamente. Y lo que se habría venido, porque ella tras terminar su relación con Tinelli, entre comillas, ya habría dejado varios programas, como ya lo sabemos. Habría dejado un programa, digamos, en stand-by y otra serie muy aparte de la Amazon Prime. O sea, se le quebraron los palitos, no tiene dinero. En todo caso, como dice Magaly Medina, no la vemos ni moviendo ni un pelo, porque está sin chamba. Amiga, date cuenta, hay que decirle a Milet Figueroa también, como a otras. Porque la última vez que estuvo en televisión, creo que estuvo como invitada de un reality de baile, ¿no? En el chef también, ya ves, es lo único que ha hecho, como invitada así esporádica de algún reality que siempre anda a la casa de actores con poca fortuna o de ex-conductores desempleados. Y es que tras la supuesta ruptura con Marcelo Tinelli, obviamente se ha quedado sin chamba. Como le digo, el programa que iba a conducir allá en Argentina está en stand-by. No había jugado a Argentina. Cuando acabó con la relación de Marcelo Tinelli, todo se lo vino abajo. Y hoy, obviamente, es muy notorio, porque acá en Perú nadie tampoco la quiere ver. Tampoco la ha visto, solamente para en el gimnasio. Obviamente, no le resultó muy buena la jugada, el terminar con Marcelo Tinelli. Ah, ahí algo está mal y algo me huele muy mal. Pero cuando un hombre no muestra un respeto público, yo creo que ahí no hay nada ya que hacer. Pero ahí en la televisión el que tiene que ponerle el par, el que tiene que salir como el hombre, como el protector, es Marcelo Tinelli. Si ella le interesara algo, pero por lo visto no le interesa, la deja bailar con su pañuelo. Y lo que es más, ella ni siquiera se defiende, porque aparentemente ella, pues, no quiere hablar tampoco con la prensa argentina. No ha salido ni a defenderse, ni a cuadrarlas, porque cuando uno tiene la conciencia tranquila, también uno a Arra va y la cuadra a la Yanina, a la Torre, a cualquiera de los que estén hablando así de ella, ¿no? Si tú tienes, defiéndete sola. ¿Para qué estás esperando si ya Marcelo Tinelli no te va a defender? Y aparentemente él está haciendo como que a un lado, ella es harina de otro costal. A mí no me la chanten, porque si fuera, si tocaran así a una de sus hijas, estoy segura de que él saldría a ladrar rapidísimo nomás y a ponerse el parche a cada una de ellas. Pero qué feo es estar con un hombre que no te protege y que no te defiende. Porque si bien es cierto, las mujeres podemos defendernos solas, pero siempre es bueno si tienes pareja, ¿no? Porque si estás sola, el mundo es nuestro. Pero si estás acompañada, entonces, pues, ¿para qué tienes compañía? ¿Para qué tienes al niño a quien llamas mi enamorado? ¿A quien llamas mi novio? Ah, ahí algo está mal y algo me huele muy mal. Pero cuando un hombre no muestra un respeto público, yo creo que ahí no hay nada y hay que hacer. Amiga, date cuenta, hay que decirle a Emile Figueroa también como a otras. Pero bueno, como digo, ahora todo el mundo es entrevistadora, ¿no? Porque es lo que hacen los realities, lo que hacemos los realities cuando lo hacemos para ahorrar costos, ¿no? No vamos a poner en un reality a todos los nombres más, digamos, vendedores, ¿no? No, porque eso cuesta mucho dinero. Buscamos a todos los que están desaparecidos del medio y los traemos, porque eso es más barato. Es cierto, cuestión de economía. Esa más bien parece una canción para mi hija, a mí, no a Emile. Pero bueno, la madraza malvada de verdad es una de las, digamos, de las cosas más suaves que le dicen. Porque yo creo, afuera ya de bromas, porque todo el mundo dice, ah, claro, rajan de Emile, rajan de Tinelli, ah, todo lo que le dicen a Emile. Pero decirle trepa, decirle trepadora, no solo una vez, sino dos, tres veces en televisión nacional, en televisión argentina a Emile Figueroa, es desacreditarla públicamente. Y que sepamos, Tinelli no hace absolutamente nada para parar eso. Más bien todos siguen especulando, la otra se burla. Ah, dice que está trabajando, dice que está, no, no está haciendo nada en Perú, solamente ha ido a promocionar una película vieja, dicen. Cosa que es cierto, porque Emile vino con ese pretexto de promocionar una película vieja que a nadie le importa. Una película que había grabado hace no sé cuántos años, que ha pasado esa percibida. Oye, ¿y Tinelli? ¿Qué pasa con Tinelli y con la Emile? Sigue siendo, sigue siendo noticia. Hoy en LAM, que es el programa donde todo el tiempo están hablando y donde han soltado que ahí entre Tinelli y Emile no hay nada. Magali viene, está sacando agua ya de donde no la hay. Pues justamente revela de que allá en Argentina ya nadie la está defendiendo en vivo y obviamente, pues, la critican y la insultan. Sí, señores, insultan con un poco más y le dicen zorro, de repente zorra. O de repente con la palabra que empieza con P, porque trepadora viene a ser lo mismo. Lo dicen, como dijo Magali, indignada, por decirlo en televisión nacional. Pues hoy hasta bromeaban, pero de verdad, la televisión argentina ha sido bastante despiadada. Comadres, si quieren seguir viendo más noticias así, por favor suscríbanse. Muchas gracias.